Siempre y siempre vivirás Tu amor, tu alma nos quiera Siempre y siempre no ganarás Gritaré, gritaré, cantaré No sé, Señor, y dejar a nadie Vamos cantando fuerte, mi gloria Levante su voz, vamos, iglesia, arriba Hoy cantamos gloria Oh, gloria y cruz Cristo te alabaré No hay nadie que asumir Nadie como tú No hay nadie que asumir Y a su nombre Oh, rey de Jesús Exacto No hay nadie que asumir No hay nadie que asumir Siempre y siempre vivirás Tu amor, tu alma nos quiera Y nos quiera Y nos quiera Todos Todos, verdad, Señor Que tú eres el Rey de Reyes Señor de señores Y nos quiera Todos, todos Vamos, diles esta mañana Que no hay nadie que asumir Todos, todos Todos, todos No hay nadie que asumir Nadie como tú Y nos quiera Nadie, nadie Nadie, nadie Nadie, nadie Nadie... Nadie, MAY... Nadie... Nadie... ¡Suscríbete al canal!